Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rosso de la Universidad Politécnica de Valencia. En estos pocos minutos intentaré contar algo sobre el tema fascinante de la ironía y de su detección. Primero hay que distinguir entre lenguaje natural y lenguaje figurado. Por ejemplo, si os dicen, eres un bombón, no hay que tomarlo literalmente, tiene otro sentido figurado. Y entonces su procesamiento automático es, como se puede comprender, más difícil. Lo interesante que es la ironía de su detección es, por ejemplo, por el tema de la polaridad en el análisis de sentimientos. Porque la ironía es una manera implícita de negar el sentimiento de un determinado texto. Nosotros hemos trabajado con ejemplos en social media, por ejemplo en Twitter. Y como podéis imaginar, es muy importante detectar la ironía desde una perspectiva de la reputación de una empresa, de una persona. Aquí veis algunos ejemplos que se refieren al caso de Toyota cuando tuvo problemas con frenos y aceleradores. My car broke down. No, I bought a Toyota so that it wouldn't break down. Como podéis ver, se juega con esta ambigüidad, con estos cambios a nivel léxico sintáctico. Hay casos en los cuales la ironía ha resultado muy interesante como disparador de ventas de producto. Hay el caso, por ejemplo, que podéis encontrar en internet de una camiseta de Mountain Free Walls Moon Short Sleeve T. Y todo empezó por algunos comentarios irónicos acerca de esta camiseta que aparentemente alguien así bromeando se puso la camiseta y al salir del supermercado enseguida tuvo éxito con unas cuantas mujeres. Y de ahí se dispararon los comentarios y la venta del producto y a Amazon desde entonces le interesa poder ver si algún comentario es irónico como potencial disparador también de interés y de venta de algunos productos. Bien, en el caso del lenguaje figurado, no solo ironía o sarcasmo. Para empezar, no es nada fácil distinguir en muchas ocasiones ironía y sarcasmo. Y generalmente se considera todo como una ironía, como una macro categoría. El sarcasmo como un tipo específico de ironía menos sutil y más directa, si queremos. También un ejemplo del lenguaje figurado es el humor. Y hay casos, hay trabajos previos de investigadores como Tony Bio, como Carlos Traparávar, Adami Alchea, que trabajaron respectivamente en ironía, humor y también metáfora, por ejemplo, Tony Bio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!